Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En el capítulo de hoy vamos a hacer un rico pancito chino como este que tengo acá, que sacas y está esponjocito. Miren, les voy a mostrar qué rico. Así que sin más nada que decir, empecemos a cocinar. Los ingredientes para nuestros pancitos chinos son los siguientes. Tenemos agua tibia, aceite, azúcar, levadura y un buen poco de harina. Las cantidades exactas están en la descripción del video, así que ahora comencemos a amasar. Lo primero que vamos a hacer será activar nuestra levadura, así que vamos a agregar un poquito de nuestra agua tibia. El agua tiene que estar tibia, yo tengo que dejar el dedo en el agua para que no nos queme, para que la levadura no se nos muera. Estas son unas levaduras instantáneas que a mí de todas maneras me gusta activarlas, así que le agregamos a la agüita. Le agregamos unas dos cucharadas del mismo azúcar que vamos a usar para nuestra masita. La vamos a dejar ahí, le agregamos otro poquito de agua, movemos un poco y vamos a esperar a que se active esta levadura. Esto puede tomar 10 minutos, 15 minutos. Entonces, lo vamos a mover acá. Y esto lo vamos a dejar tapado. No lo puedo tapar con esto mismo aquí, así que da lo mismo. Dejamos tapado, ojalá quede con poca luz. Vamos a esperar a que se active y vamos a empezar con la masa. Continuemos con nuestro armado de nuestros pancitos chinos. Yo tenía acá la levadura activándose, si se fijan aquí se activó un poquito, les voy a tener un poquito de burbujas. Acá tengo un bol, vamos a dejarla. Vamos a agregar toda la estarina. Vamos a mover. Vamos a agregar el azúcar por los bordecitos. Le agregamos el azúcar. Este es un pancito más o menos dulce, bueno, bastante dulce. Vamos a agregar una pizca de sal, aproximadamente 5 o 6 gramos de sal. Vamos a agregar también del aceite. También puedes agregarle un huevo, eso también es opcional. Y ahora vamos a hacer un huequito aquí al medio, un volcancito. Y vamos a agregar nuestra agua con nuestra levadura que se estaba activando. Si se fijan, la levadura ya tiene burbujas, eso quiere decir que está activa, que está viva y que nuestros pancitos se van a inflar, que es lo que vamos a estar buscando. Tenemos nuestra primera parte de ingredientes y vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando, que se vayan uniendo, porque ahora vamos a agregar el resto de agua que nos queda, que tenemos que usar para estos pancitos. Recuerda que todos los ingredientes están en la descripción del video. Mientras que yo voy agregando el agua, te quiero pedir que dejes un like, que dejes un comentario y por supuesto que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Ok, vamos a estar mezclando acá, con la espátula, vamos a mezclar bien todos los ingredientes y cuando ya no pueda amasar más con la espátula, vamos a pasar a la mesa. Ahora pasaremos a la mesa, como les decía, hace un momento. Vamos a sacar todos los residuos que queden acá y vamos a empezar a amasar. Esta masa la vamos a estar amasando al menos por unos 10 minutos. Tenemos que ir amasando. Las cantidades están justas, así que no necesitamos ni más agua ni más harina. Simplemente tenemos que ir amasando, juntando los pedacitos de harina que nos vayan quedando por los laditos. Y aquí, como les dije, vamos a estar amasando 10 minutos hasta obtener una masa lisa que les voy a mostrar ahora. Después de 10 minutos de amasado, esta es la masa que nos ha quedado. Fíjense, está blandita, está esponjocita. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el mismo bol donde habíamos empezado a armar la masa, vamos a guardar la maceta. La puedes tapar con un papel a lusa. Yo en ese caso no tengo a lusa una hora, lo compré. La tapo con una bolsita y hay que dejarla en un lugar caliente o tibio a temperatura ambiente si hace calor. Y tenemos que esperar que crezca el doble. Así que eso puede pasar en una hora, una hora y media. Ahora vamos a volver cuando ya nuestra masa haya crecido. Les voy a mostrar todo lo que ha crecido nuestra masa. Miren, fíjense, se acuerdan cómo era cuando la pusimos acá en nuestro bol. Miren, todo lo que ha crecido nuestra masita. Así que ahora la vamos a sacar de acá. Sacar todo. Creció bastante. La vamos a dejar acá. Sacar todo, todo lo que se pegó aquí también. Y vamos a volver a amasar otro poquito. Saqué toda la masa de nuestro bol. Si fijan, se va pegando un poquito. Así que si la masa se te pega un poquito en la mesa, ¿qué hacemos? Solo un poquito. Enharinamos y enharinamos las manos. Con esto evitamos que la masa se nos pegue. Y ahora la vamos a amasar y le vamos a sacar el aire y la vamos a desgasificar. Si, un poquito. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a sacar una pesa. Aquí yo tengo una pesita, una gramera. Y vamos a armar gollitos del mismo peso para que queden todos del mismo porte. Vamos a sacar uno. Miren, los vamos a hacer de 70, 70, 70 gramitos. Y, ¿cómo hacemos? Como siempre les he enseñado en otros videos, cuando hacemos pan, tomamos la mano y armamos el bollito. Así como estoy haciendo yo ahora. Esto es súper, pero súper fácil. Fíjense. Aquí tenemos nuestro bollito armado. Yo voy a armar todos los bollitos y los vamos a poner ahora en una fuente. Tenemos todos los bollitos hechos. Acá yo tengo una fuente, es mantequillada y se le pone un poquito de harina. Y, bueno, también lo puedes hacer con aceite o algún tipo de manteca. Vamos a ir agregando a la fuente nuestros bollitos uno por uno. Los vamos a dejar aquí de tres. Los vamos a poner todos en la fuente. Así que les voy a mostrar cómo quedan todos en la fuente. Acá tenemos todos los bollitos ya listos en nuestra fuente. Si se fijan, yo hice doce con todos los ingredientes que están en la descripción del video. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por la misma bolsita que teníamos hace un rato, lo vamos a tapar y nos vamos a dejar que crezca. Porque ahora tienen que crecer antes de meterlos al horno. Nuestros bollitos ya han vuelto a crecer otro poquito. Si se fijan, ahora tenemos el horno precaliente a 180 grados. Antes de meterlo al horno, lo vamos a pintar un poquito con un poquito de leche o puede ser con un poquito de huevo. Lo pintamos. Y van a ir al horno a 180 grados por alrededor de 20-25 minutos. Yo los voy a terminar de pintar. Se van al horno y les voy a mostrar el resultado final de estos ricos pancitos chicos. Les voy a mostrar el resultado de nuestros pancitos. Miren qué belleza. Los voy a sacar ahora, espérense, los voy a mostrar. Acá están listos ya, los saqué de nuestra fuente, nuestros pancitos chinos. Vamos a sacar uno para que lo vean. Miren qué rico, esponjocito, suavecito. Ahora solo queda disfrutar. Gracias por ver el video. Deja un like, un comentario y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.